¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Son las 4 de la mañana y después de dormir, después de pasar un poco de fiebre, después de la carrera me he levantado solo para que veáis un pequeño avance. Si le dais like al vídeo, si os gusta mucho, si lo que sea, va a haber videaken de todo esto el lunes. Pero mientras, joder, qué orgulloso estoy ya de lo conseguir. Bueno, pues para que os hagáis una idea esto es fácil de explicar. Estamos a nivel del mar y vamos hasta ahí arriba del todo. ¿Veis la luna? Pues justo debajo. ¡Ojo! Que esto empieza de verdad. Esto empieza de verdad. Señores, y aquí empieza el 27% que nos lleva hasta ahí arriba. No sé si veis por dónde pasa la carretera, pero esto es así durante un kilómetro. Esto es una puta locura. Una puta locura. Mira cómo sube y está solo a la del 13%. Por suerte hace el 27% y ya está hecho. Así que ya se ha pasado lo peor. Ahora hay que recuperar un poco el aliento. Mira, pues no me voy a, pues no me lo voy a tomar como un fracaso ni como una derrota. Pero aquí no he podido. No he podido. Pampa del 27% y a mitad o, bueno, casi final, he tenido que poner pie al suelo. Porque es que literalmente no podía más. 10. 10 para meta, 10 para meta, 10 para meta, 10 para meta. Y ahora viene lo peor. Y ya no me queda nada. Ya no me queda nada en las piernas. Y ahora comienza a seguir con las piernas. Comienza a seguir con las piernas. Joder, joder, joder. Y esto sí que ya no para. La gente ya va con el pie en el suelo. Y llega la fucking subida más dura de toda la carrera. Cuando estamos solo a 7 kilómetros de llegar. La gente ya está en la carrera. ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-p ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Guau! 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 Es muy bien, pero muy doloroso. Pero estoy muy feliz, muy feliz, que lo he probado. Así que, estos chicos me ayudaron a Mongolia. No lo harán. ¡Ah! 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 ¡M**, ¡u! ¡I just thought he was trying to kill you! ¡Bien, you're the hero! ¡No, no, no! You're so awesome. I went down there, I went down there, two or three times, one kilometer, look for you, and I thought, you must be in the wagon, you must be in the wagon, then I had come back up and take care of the night, turn around! Me he quedado... Estas impuestas para llorar, y a veces odían de las lágrimas. ha merecido la pena joder llevo peleando como un puto loco desde las dos horas de carrera pensando que no llegaba pensando que que no valdría la pena que no serviría de nada y convenciéndome que tenía que seguir que tenía que seguir que tenía que seguir y aquí estoy aquí estamos aquí estamos yo madaf*** es la hora de ir toma ya joder la puta eat your bar as soon as possible ya 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 i'm going for that and get warm ok ok as soon as possible ya ya ya